buen día mi gente buen día cómo van esos like cómo van mis amigos buen día acá desayunando en este lugar la verdad super tranquilo una noche excelente noche pase y ahora bueno alimentándome un poco así salgo a dar una vuelta hoy como ver dónde voy tengo un par de lugares marcados que quiero ir tranquilo como siempre hoy es día de descanso ayer anduve mucho por la montaña la verdad que voy a descansar un poco yendo a los lugares que están por acá cerca la verdad que este complejo es espectacular muy recomendado pero tenemos que cuidar estos lugares tenemos que tener la limpieza hoy me estoy haciendo una palpita tengo palpita tengo tengo huevo tengo nueces de todo la manzana nada más mirá es un pedacito de banana a veces me preguntan vos desayunaba siempre así no la verdad que estoy desayunando así en el viaje nada más ya cuando arranque en diciembre ya desayunaba casi todos los días hago cosas y como tarde después entonces arrancó la mañana siguen arriba y después puedo andar todo el día que vean un poco el cómo arranca tony like viajando como arranca el día tony la viajando y espero que estén ahí con todos sus like todos los likes estén ahí está llegando a caminito señores y el famoso caminito usted pensaba que el caminito era la boca no señores es acá en holta como lo va señor gusto con su permiso caminito el sendero del amor desde que se fue nunca más volvió vea el piano ahí eh qué lindo qué lindo caminito que el tiempo ha borrado que juntos un día nos viste pasar venido por última vez de todas las letras acá claro ahí tenemos ahora sí bordado de tres bueno ahora entiendo todo juncos en flor no va a ver alguien en el caminito de la boca qué te parece ahora se fue no volvió a ser en la boca seguro que se iba a encontrar de vuelta en los farolitos bien bien avientada una historia de amor de acá de hoy que los coches bueno me voy para allá arriba a la cruz y bueno así me vine acá arriba tengo el sol de frente completamente 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 pero bueno este es holta este es todo holta así se ve acá arriba ya está caminito mira hoy salió bife a la criolla bife con la olla con arrocito acá por comer y después de comer a emparchar la rueda antes que se me siga desinflando por todos lados bueno acá me vine a conocer un poquito lo que es la plaza de holta ya estacioné la media naranja ahí está la casa de turismo y hay como un museo ahí también está cerrado ahora porque estamos después del mediodía allá está la que sería la iglesia que robió a ir comisaría ahí está la comisaría el infaltable acá lo homenaje a ángel peñalosa acá tenemos mira mira ese tronco ahí como dejado de adorno se ve que se cayó el árbol quedó ahí vamos a caminar un poquito por la plaza bueno decía volví para el otro lado si querés disfrutar de lo que son los ríos de acá de holta tenés que venir en verano enero febrero ahora en este momento ninguno tiene agua ninguno muy lindo todo pero dice que el agua cambia todo completamente el 100% en vez de ese árbol te decía mirá quedó como de adorno y se ve que se cayó en algún momento y ahí quedó lo dejaron ahí te voy a mostrar mirá lo que es ese tronco mirá lo que es este tronco que es esto no sé cuánto debe tener circunferencia esta debe tener no sé no quiero mentir pero unos 8 metros a la redonda debe haber uno, dos, sí, fácil mirá lo que es este tronco mirá comparado con el auto que está ahí enfrente lo tapa pero seguro bueno, heladería, tres, todo acá esto es todo lo que se puso ahora voy a ver si puedo entrar a la iglesia, si está abierto, vamos a ver bueno, como te decía antes, acá la parroquia al lado de la comisaría y al lado del Banco Nación otra parroquia, vamos a ver nuestra señoría, nuestra señora de la Candelaria ¿por qué me tragaba tanto, no? voy a dar una vueltita a comprar algo que me olvidé ayer al supermercado acá saliendo de la YPF, agarrando la ruta muy linda YPF, la verdad me va a felicitarlo, seguramente, por todos lados muy, muy lindo lugar esta es la ruta, la ruta que viene de Chamical para acá está el dique, acá a mi izquierda está el dique acá viene al supermercado de Olta acá tenés un semáforo hacia la derecha entras a Olta acá son tres cuadras la plaza y para la izquierda voy a volver después para la izquierda voy a ir a ver si puedo llegar a un mirador o a ver algo a caminar un poco y después allá adelante donde termina la curva tenés la gomería que fui ayer a esparchar la gomería así que bueno, vamos a entrar por acá acá a mi derecha está panificadora Ceci ayer estuve charlando con el dueño ahí, justo enfrente a la plaza panificadora Ceci se puede comprar cosas ricas en panadería y allá lo que se ve el carquero tres cuadras y media son de la plaza tenés el Delfín se llama ahí el supermercado tiene de todo camisería, verdurería y todo lo de suono acá así que eso es lo que quería mostrar acá a mi izquierda está supermercado Delfín donde compra Tony Light este es el supermercado y acá en el supermercado nos encontramos a ver qué tiene para decirme de Olta que Olta es el jardín de los llanos de Ojaros el curita que teníamos acá en Olta el padre Armando Amirati dice que era el verde alivio de los llanos eso es Olta bueno, muchas gracias esto lo encontramos acá en el supermercado comprando la profe de música profe de baile también bueno, después del supermercado me vine a meter por camino acá un camino cerrado no sé qué busco mirá esta construcción de piedra, viste siempre perdidas acá en estos caminos quiero ir al muro vamos a ver si puedo llegar pero por acá evidentemente no era esto los morteros que hay acá que será esto ni yo sé qué es la verdad es que no sabía que estaba esto en la piedra mirá creo que dice ahí dice suscríbete al canal creo que dice no sé compartí dale el like cómo van mis leaks vamos mis leaks vamos que vamos creciendo mirá, mirá lo que es esto acá en el medio yo ni sabía que existía esto bueno estoy caminando acá por este supuesto sendero vamos a ver si salimos a algún lugar o no qué buena onda hay un cartel por lo menos mirá qué lindo qué suerte que está señalizado si no me pierdo muro cuidemos la naturaleza y acá vamos a pasar un alambrado de estos de campo que lo hacen con estas ramas que tiene pinches y el muro dice ahí pase y cierre bueno y acá caminando un poquito más llegué a esta parte ves arriba, arriba el muro si se podrá llegar ahí la verdad que no se ahora voy a mirar allá es donde sale el choque por ahí va todo ahí donde utilizan el agua y para las acequias va mucho para las acequias allá atrás se ve holta bueno y acá sigo se baja una escalita miren una escalita hecha por piedra que va costeando todo este este piedrón este murallón mirá lo que es esto no sé si se puede llegar acá pero no dice nada no dice prohibido pasar no dice absolutamente nada así que bueno acá estoy bajando mirá si llevo a algún lugar es que dice cerrado no sirve no así de simple esto es lo que es el muro de holta y bueno así estoy acá arriba del arriba del muro no más se puede llegar arriba del muro por lo menos hoy se puede llegar no hay ningún cartel que decía prohibido nada por el estilo ahí está la marca del agua que te decía el dique está muy bajo directamente eso que se ve ahí este tendría que estar casi tapado por el agua directamente cuando el dique está lleno pero bueno ya dentro de poco va a empezar a llover y se va a empezar a llenar de vuelta así que hasta acá llegamos mirá y acá es donde va el agua el vertedero andan curioseando los hotes por acá y ¡Suscríbete al canal! 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 ya bajé todo esto allá donde está el sol estaba yo bueno mi gente venía caminando acá y los que me conocen ya saben venía viendo una ollita, otra ollita y bueno, acá estaba más acomodadita el agua y salió ducha, ducha en este río la verdad impecable que de ahora, impecable bueno, así como estoy de cansado estoy de contento porque hice este trekking que me gusta a mí así a lo salvaje igual el camino bien bien marcadito estaba la verdad me asombro no esperaba encontrarme, ahora cruzo acá de vuelta lo que sería el cauce del río el cauce del río seco ahora voy a agarrar este camino y me voy para la chimenea no soy de manejar de noche y menos de tierra pero mirá como está cayendo allá en la noche se me dieron la tardeceria de golpe en la noche yo estoy para Tama, directo a Tama iba a parar la chimenea pero no, directamente me voy para Tama mirá que es ese, por Dios que me hicisteis en el krobo bien y mucha